Agradezco muchísimo a nuestro invitado, el doctor Edwin Asturias, especializado él en enfermedades infecciosas, profesor de la Universidad de Colorado y quien colaboró en la estrategia de Guatemala contra COVID-19 el año pasado que nos acompañe. Doctor Asturias, bienvenido. ¿Qué agrega a lo que ya nuestra compañera estaba describiendo en esta historia? Bueno, es un momento muy duro y muy lamentable para la población de Guatemala. Lo que ha pasado es un programa de vacunación que tuvo varios tropiezos en términos de la adquisición de vacunas y que al mismo tiempo se conjuntó con el hecho de que las medidas que habían sido establecidas y que nos ayudaron muy bien a contener la primera ola de contagios en julio del 2020, fueron de alguna manera levantadas. Hoy por hoy, la movilidad en Guatemala es casi igual que si hubiéramos estado antes de la pandemia y el nivel de contagios es muy alto por esta variante delta y lamentablemente está causando mucha enfermedad y muerte en muchos jóvenes y sobre todo en la población más vulnerable de Guatemala. Cuando dice que hubo muchos problemas o algunos problemas en relación con las vacunas, ¿de qué me habla? Porque en el mundo en desarrollo ha habido muchos retrasos en la entrega de vacunas. Aquí hablamos de a quién se eligió, había los recursos, ¿cuáles son esos desafíos o fueron? Bueno, Guatemala tuvo varios desafíos. Primero, el llegar tarde a la posibilidad de negociar contratos de vacunación. Afortunadamente, el Ministerio de Salud había hecho un contrato con COVAX y eso le permitió tener por lo menos acceso inicial a las vacunas. Pero a una población de casi 16 millones de habitantes iba a ser más que necesario el vacunar al resto de la población. Guatemala fue uno de los pocos países que hizo un contrato muy grande con la provisión de vacunas Sputnik de Rusia que lamentablemente ha quedado mal con muchos países y ha dado que el retraso se dé en la adquisición de otras vacunas que han sido un salvavidas. Afortunadamente, países como Estados Unidos, México han salido al rescate y han donado por lo menos hasta este momento casi 6 millones de vacunas al país y eso ha acelerado el programa de vacunación. Pero hoy Guatemala está al rezago de toda la región centroamericana. Es el país, después de Nicaragua, con menos porcentaje de su población es vacunada y solo el 5% de los guatemaltecos están vacunados con un esquema completo que sabemos que protege contra esta variante Delta. Por lo tanto, ¿qué medidas para restringir la movilidad se deberían agregar o no? Bueno, yo creo que sí es muy importante en este momento las proyecciones de todos nosotros es que Guatemala todavía le falta subir en los picos de esta tercera ola de la epidemia principalmente porque la variante Delta está ya en 40% de las infecciones del país y sabemos que en Estados Unidos es ya más del 90% y la vacunación no va a llegar a tiempo para contener la ola. Así que en este momento se necesita un poquito regresar a esas medidas estrictas que teníamos durante la ola. Eso no significa un cierre del país, significa realmente mandar la mascarilla obligatoria, multar a las personas que no la utilicen y reducir el número de reuniones, sobre todo restringir a reuniones de menos de 10 personas, tanto públicas como privadas, y realmente solo mover aquello que sea esencial para la economía y para la sociedad de manera que podamos aplanar esa curva y podamos desfogar los hospitales de lo que está ocurriendo. A foros reducidos, me imagino yo, ¿escuelas, universidades abiertas, híbrido, el modelo o solamente a distancia, doctor? Pues en este momento tendría que estar solo a distancia, lamentablemente el índice de infección en la epidemia es tan alto que si se abren escuelas es más, lo más seguro es que vaya a haber una gran cantidad de contagios y nosotros los que trabajamos en pediatría con niños sabemos que esta variante Delta es un poco más agresiva y puede causar infecciones serias también en niños y adolescentes. Decía el doctor Antony Fauci que sería controlada en Estados Unidos la pandemia de COVID-19 si la gente que aún no se vacuna donde allá sobran vacunas lo hace y el control sería para la primavera boreal, es decir, 2022. ¿En el caso de Guatemala se puede hablar de fechas? Bueno, yo creo que todavía estamos muy distantes y el Ministerio de Salud y el gobierno logran realmente levantar esa estrategia de vacunación para lograr que por lo menos el 50% de la población adulta se vacune. Es posible que debería tener la posibilidad de controlarla para finales del 2022, pero recordemos que todavía falta la posibilidad de vacunar a niños. La razón que el doctor Fauci se refiere a la primavera boreal es porque todavía nos va a faltar a los niños menores de 12 años y ese es un grupo que cuando regrese a las escuelas va a diseminar el virus de nuevo y nos interesa que toda la población esté vacunada para poder contener esta pandemia. Doctor Asturias, gracias por la oportunidad de esta conversación sobre su país. Es un gusto, Gabriela, y espero que estén bien. Gracias por ver el video.